Seguimos con el panorama de Atlético Tucumán porque en el estadio ayer los chicos vivieron su día. Festejo por el Día del Niño, organizado por Atlético Tucumán, conjuntamente entre la directiva, la agrupación de peñas y algunos programas partidarios como Atlético Monumental. Estuvieron agasajando a los más pequeños del barrio. También con alguna campaña oficial sobre vida saludable, sobre educación bucal. Y también los payamédicos, obviamente, la presencia, alentando a los chicos. Y el Ministerio de Salud Pública donde estimulaban a los más pequeños para poder realizar tareas con pinturas. Bueno, los directivos presentes, la animación de Quique Salvatierra. Y toda esta gente que llevó a sus chicos para pasar un domingo en familia en el estadio de 25 de Mayo y Chile. Los pequeños la pasaron realmente muy bien. Todos se fueron contentos después de haber compartido una linda tarde en este Día del Niño Decano.